Se acabaron los secretos, los rumores, los embargos. Ya tenemos aquí el nuevo Shimano, Durace, nuevo Shimano Ultegra de 12 velocidades inalámbrico, semi inalámbrico. Dentro la intro y hablamos de él. Como bien habréis visto, ha salido al mercado el nuevo grupo Durace y nuevo grupo Ultegra de 12 velocidades semi inalámbricos. Más o menos para marzo nos mandaron desde Shimano una presentación virtual de lo que iban a ser los nuevos grupos. Nos enseñaron especificaciones, características, nos dieron los precios de grupos completos. Los pedidos los hicimos en marzo o en abril, son semi inalámbricos. Así que desde las manetas hasta el cambio trasero la comunicación es inalámbrica, igual que el SRAM ETA. Sin embargo, Shimano ha optado por cable y batería integrada en el tubo del sillín. En el tubo del sillín va la batería y baja el cable hasta el desviador y al cambio trasero. Por lo que la duración de las baterías continúa siendo en torno a los 2000 kilómetros y las manetas van con pila, tanto la derecha como la izquierda. Son 12 velocidades y al contrario que SRAM, la piñonera es completamente normal. El piñón pequeño es 11 dientes y arriba lo que quieran meter esta gente. Los corredores profesionales que han llevado SRAM se han quejado mucho de los desarrollos. Sin embargo, los amateurs la verdad que van bastante contentos. Una de las ventajas que tenemos, los que vamos a cambiar de grupos, es que vamos a poder utilizar los mismos platos que teníamos hasta ahora. Y no tenemos por qué cambiar las bielas. Aunque en la presentación, para mí que eran maquetas, que no eran componentes reales, se ven las manetas que son un poco más anchas, un poco más gordas. También parece ser que va a quedar la maneta de freno más pegada al manillar y también un poquitín más abierta, por lo que cambian completamente el diseño. La maneta mantendrá el botón superior para cambiar de pantalla de Garmin desde las propias manetas. Así que tenemos el botón de subir, de bajar y de cambiar de pantalla. Por lo que respecta al desviador, es más pequeño. Dicen que es más rápido, más ligero. Cambio trasero, también más pequeño, más ligero, también mucho más rápido. Eso es lo que nos ofrecen. Nos prometieron que los frenos iban a frenar mejor. Iban a ser más potentes y iban a tener una separación entre las zapatas mayor, para que no pegasen los discos en las zapatas. Eso implica también un nuevo sistema de purgado de los frenos. Nos estaban dando bastantes problemas a los mecánicos la purga de los frenos de carretera. Parece ser que estos los han mejorado en no sé cuántos por ciento. Yo la verdad es que iba detrás de estos grupos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ya en el verano pasado... Carlos, danos una exclusiva. Hablanos del nuevo grupo de 12 velocidades de Shimano. De momento nosotros no tenemos noticias de ningún nuevo grupo de Durace. Que al año que viene vendrá, lo sabremos en unos meses. Pero nosotros ahora realmente, ya se lo he dicho a Fernando, no tenemos conocimiento del grupo. Pues es que me voy a montar una bicicleta nueva. O sea, me han presentado la nueva bicicleta de Conor, de carretera, del 2021. Y estoy enamorado. Estoy enamorado. Y hay que vestirla con lo mejor. Y digo, un Durace. Un Durace electrónico, inalámbrico, electrónico, 12 velocidades. Vamos a esperar un poquito, de verdad. No lo sabemos. Es que, o sea, necesito ya, ya. Ya se oían los rumores y yo ya los llevaba en la cabeza. Por lo que en cuanto nos llegue a la tienda, yo voy a ser el primero en probarlos, en tocarlos. Y haremos un unboxing y os lo enseñaré. Espero que venga pronto. Bueno chicos, espero que os haya servido de algo este vídeo. Y si no, pues nos vemos en el próximo que saldrá mejor. Darle al like, suscribir, compartir, todas esas cosas que dicen los youtubers. Y un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós.